Votos a favor. Con 66 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, se aprobó la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que cambia el mecanismo para modificar la Carta Magna. Con 66 votos a favor queda aprobado el fondo de la solicitado. Anteriormente, las reformas a la Constitución podían acordarse con el voto de la mitad más uno de los diputados, pero los cambios debían ratificarse en la siguiente legislatura. Ahora una misma legislatura puede aprobar los cambios a la Carta Magna con el voto de dos terceras partes de los diputados. Aquí la mayoría manda, le gusta o no le guste, y no me refiero a la cantidad de diputados, me refiero al pueblo salvadoreño. Los partidos de oposición no dieron sus votos y advirtieron los riesgos del cambio propuesto. Se puede cambiar la misma Constitución, se pueden cambiar los derechos fundamentales de los ciudadanos, se puede cambiar la forma de gobierno, se puede cambiar el orden económico, se puede cambiar cualquier cosa, de un día para otro, cuando a ellos la gana. Se quitó un contrapeso que tenía la Constitución, de que una correlación legislativa eventual no podía tomar en sus manos la decisión del futuro del país. La reforma deberá ratificarse en la legislatura entrante que inicia su periodo este 1 de mayo y que estará integrada por una supermayoría oficialista. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.